Lo que usted hace, proclama lo que usted cree. Durante esta semana venimos estudiando la quinta realidad para conocer y hacer la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos invita a unirnos a Él en su obra, Él tiene preparado una tarea de dimensiones divinas para asignarnos. Por esta razón se presenta una crisis de fe. Cuando Dios nos habla, revelándonos sus planes y sus propósitos, siempre causará una crisis de fe. Es decir, un momento de decisión. Y lo que hagamos, la manera en cómo respondemos a Dios, revelará lo que creemos de Dios. Dios y el mundo podrán ver por nuestra respuesta lo que creemos en realidad de Dios. Entonces, lo que usted cree de Dios, determinará lo que hace y cómo vive. Veamos cómo David demostró su fe en 1 Samuel 16, 12, 13. Dios escogió a David y envió a Samuel para que le ungiera como el próximo rey de Israel. Dios trajo a David al terreno donde él actuaba. Mientras Saúl era todavía rey, los israelitas peleaban contra los filisteos. David, siendo aún muy joven, fue enviado por su padre a visitar a sus hermanos que estaban en el ejército. Cuando llegó, Goliat, un soldado gigante de casi 3 metros de altura, desafió a Israel a enviar un soldado para pelear con él. La nación del perdedor sería esclava de la del ganador. El ejército de Israel estaba aterrorizado. David preguntó asombrado, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí es donde David se enfrentó a una crisis de creencia. ¿En qué creía David? Tal vez él se dio cuenta de que Dios lo había traído al campo de batalla y le había preparado para esa tarea. ¿Pero cómo lo preparó Dios? David dijo que iría a luchar contra el gigante y declaró su fe diciendo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y rehusó llevar las armas usuales de guerra y en su lugar tomó su onda y cinco piedras y le dijo a Goliath. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, Más yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Las declaraciones de David indican que él creía que Dios era el Dios viviente, un Dios real que estuvo con él en el campo y que era su libertador. Dijo que Dios era todopoderoso y que defendería a los ejércitos de Israel. Sus acciones verificaron que en realidad así lo creían. Muchos pensaron que David era un muchachito necio e incluso Goliath se burló de él. Sin embargo, Dios libró a Israel por medio de David. Dios le dio una gran victoria. Fíjese bien que dice Y todo el mundo supo que había Dios en Israel. ¡Qué maravillosa fe de aquel de quien se burlaban, de quien no creían porque lo veían como un muchacho necio! Todos recordamos el ejemplo de Sara también. Su falta de fe. Dios llamó a Abraham y le prometió darle la descendencia numerosa como las estrellas. Saraí sabía que a su edad ya no podía tener hijos. De modo que resolvió tener hijos de otra manera. Le dio a su criada como mujer a su marido y le pidió que tuvieran un hijo. Un año más tarde nació Ismael. Las acciones de Saraí indican lo que creía acerca de Dios. Es decir, que Saraí creía que Dios no podía darle un hijo a la edad de 77 años y que necesitaba ayudar para darle un hijo a su esposo. ¿Notar cómo las acciones de Saraí indican lo que realmente ella creía acerca de Dios? No tenía fe para creer que Dios podía hacer lo imposible y darle un hijo a esa edad. Su creencia en Dios estaba limitada por su propia razón. Es por eso que lo que usted hace en respuesta a la invitación de Dios en realidad indica lo que usted cree acerca de Dios. Nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. La manera en cómo vivimos indicará lo que creemos de Dios. Como la mujer que creía que tan solo tocando el borde del manto de Jesús sería sanada. Ella estaba dispuesta a todo con tal de experimentar el poder sanador. Cuando las tormentas de la vida nos acosan, como la tempestad que cayó sobre los discípulos, casi siempre respondemos como si Dios no existiera o no le importáramos. Jesús los resprendió no por tener miedo, sino porque erraron al no reconocer su presencia, su protección y su poder. Lo que hicieron estas personas indicó la clase de fe que tenían. Si buscamos hacer su voluntad, entonces tenemos que creer en Él. He recorrido caminos buscando Un lugar lleno de felicidad Donde todos los días sean verano Donde no haya guerra y solo haya paz Y tantas veces he tropezado Que no las puedo ni contar Pero tu diestra no me suelta de la mano Y me levanta de nuevo a caminar Encontré el lugar donde siempre hay algo más Es a tus pies donde encuentro más De lo que busqué A tus pies puedo escuchar tu voz A tus pies puedo yo palpar tu corazón A tus pies quiero habitar por la eternidad Y en este viaje voy aprendiendo Que es necesario padecer aquí Pero para siempre no es el sufrimiento Que existe descanso y se encuentra en ti Y mientras mi exterior se agota Todo mi interior va en contradicción Y aunque a veces siente el alma rota Con una sonrisa traes restauración Encontré el lugar donde siempre existe paz Es a tus pies donde encuentro más De lo que busqué A tus pies puedo escuchar tu voz A tus pies puedo yo palpar tu corazón A tus pies quiero habitar por la eternidad A tus pies yo encuentro más De lo que busqué A tus pies puedo escuchar tu voz A tus pies puedo escuchar tu voz A tus pies quiero habitar por la eternidad 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 Gracias.